La incertidumbre, dudas, confusiones, esta fue la sublimación que conmocionó a nuestra gran familia UMA, 28 distritos en disputa, en confrontación contra la familia que los amaba, los protegía, hermanos contra hermanos hasta no quedar nada. Y luego llegó la paz tan perseguida, tan llorada, pero esta familia resurgió de las cenizas y surgió una nueva era. Pero la libertad tiene un precio. Derrotados los traidores, juramos como familia que jamás volveríamos a vivir semejante situación y se decretó que este año los distritos de UMA deberían entregar a un guerrero y a una guerrera para luchar en los Juegos de Rally, donde el honor, valor y sacrificio dará como resultado a un único vencedor colmado de riquezas, el cual es ejemplo para recordar nuestra generosidad y capacidad de perdón. Así recordaremos lo que somos. UMA ayer, UMA hoy, UMA por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!